Y abrimos el bloque con un tema al que también damos seguimiento, y es que la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo varió a presentación periódica la prisión preventiva que había sido impuesta al doctor Julio Gómez, acusado del linchamiento de un presunto delincuente. Nuestra compañera Carolina Lorenzo nos completa el tema. ¡Somos inocentes! ¡Somos inocentes! ¡Somos inocentes! Con regocijo y expresiones de victoria, se hizo justicia y el pueblo unido jamás será vencido, fue recibida la noticia de que el tribunal que puso en libertad al doctor Julio Gómez, Surum Hernández, abogado de la defensa, expresó que sólo se cumplió con lo que procedía legalmente. Realmente fueron objeto de una tentativa de homicidio y de un atraco. Esto es la reivindicación de las aspiraciones de una sociedad que pedía que un hombre de trabajo fuera puesto en libertad. Agradecemos a la Corte de Apelación. En tantos diferentes sectores entienden que no hay forma de recuperar los cinco meses, que permaneció preso el galeno. Cinco meses preso Julio Gómez, sin una justificación, también es negación de derecho y es negación de justicia. Sería demasiado fuerte para los jueces no entender eso, porque tenemos una justicia un poco cegata. Ambos están recluidos en la cárcel de Monteplata desde el pasado 15 de enero, acusados de la muerte de Miguel Ángel Páez, alias Lagrimita, les informó Carolina Lorenzo. Bueno, y entre tanto, los vecinos del doctor Julio Gómez, acusados de matar a un delincuente en su vivienda en defensa propia, recibieron con júbilo esta noticia de su libertad. Virna Lisi García nos cuenta. A la ley de pocos días para cumplir ocho meses en prisión, el doctor Julio Gómez retorna a su casa. Noticia que ha provocado alegría y júbilo entre vecinos que estaban a perdida, donde por 21 años vivió. Nos sentimos más que entusiasmados, ya que esto ha sido una lucha de todos. Lo peleamos, como decíamos, en una de las pancartas y lo ganamos. Era justo, porque se lo merece el doctor Julio Gómez. Nosotros le agradecemos tanto a ustedes de la prensa, como a los abogados, al colegio médico, y gracias al pueblo entero que se devolvó a favor de Julio Gómez. Gracias a Dios, que él estuvo grande con nosotros y estamos alegres, porque se hizo la justicia, no del hombre, no la de Dios. La esposa del doctor explicó que muchas veces dudó de la justicia dominicana, pero ahora solo tiene palabras de agradecimiento. Al principio yo me sentía desnuda de justicia. Nos sentíamos muy solos, muy abandonados, con mucho temor. Nos sentíamos preocupados por esa parte, pero eso nos va a empañar el gozo que nosotros tenemos, la gratitud al pueblo. Al doctor Gómez y otros cinco implicados en la muerte de Miguel Ángel Váez, alias Lagrimita, se les valió la coerción de prisión preventiva por presentación periódica, aunque la familia de la víctima se supo apelara la medida. Ellos volvieron, apelaron a esa medida de coerción solicitando 10 millones de pesos, 30 años de cárcel para cada uno. De que la justicia haga su mejor trabajo como lo hizo en el día de hoy con el doctor Julio Gómez. El doctor Julio Gómez estuvo preso desde septiembre de 2017 por la muerte del apodado Lagrimita, quien asaltó e intentó matar al médico en su casa, pero tras manifestaciones y pronunciamientos de diversos sectores, hoy se le concedió la libertad. Virna Lisi García les informó.